Hola a todos, voy a seguir con la segunda parte de este automata medio abstracto No creo que genere alguna figura acá para contextualizar Más bien estoy demostrando algunos movimientos que podría tener una simulación un poquito más compleja Esta parte yo ya avancé un poco sobre el modelo que tenía en el video número anterior Puse una tapa con perforaciones o ranurado Y acá coloqué unos brazos que están con revolute Están totalmente liberados Y acá hay un palpador que va a ir sobre esta leva que está acá Entonces la idea es animar estos brazos que están acá Con el palpador que va a estar ubicado sobre la leva Acá hay un refuerzo Construye unos vínculos Pensando en una producción de impresión 3D Un perno con su tuerca Para que sirva obviamente como guía a estos brazos que están acá Entonces vamos primero con la simulación de esta leva A ver, aquí uno Esta leva yo la voy a colocar en el diámetro primitivo Lo dejamos ahí a cero grado Este es el diámetro primitivo y esto se llama alzada Recuerden eso Entonces ahora con la letra J Capturamos posición Voy a tomar el palpador Vamos a ver la ubicación Y lo voy a colocar acá Esta va a ser la unión Entonces ahí está en Revolut seguramente Y acá lo colocamos en Slider Y ahí, subi y baja Entonces yo voy a demostrar solamente en uno Y después ya es más fácil Entonces esto lo podría colocar aquí Yo lo veo de frente Lo vamos a dejar manualmente ahí Ahora yo genero una solución de contacto Que está acá Nueva solución de contacto Entre el palpador Y el juego de levas O árbol de levas Entonces ahora vamos a verificar esto Sube, pero obviamente queda ahí suspendido Ya que fusión aún no genera un concepto de gravedad En las simulaciones Entonces esto uno lo baja ahí Tenemos eso Ahora vamos a hacer que se simule el árbol de levas Con obviamente el palpador Entonces lo vamos a Slider Editamos los límites Y acá Lo acercamos acá Ahí dice el número 2.288 Entonces reseteamos Y colocamos el mismo número 2.288 Ok Entonces ahora verificamos Lo vamos a hacer manualmente Y ahí obviamente está funcionando Y acá podemos obviamente animar el modelo Y ahí se ve que sube y baja Esa es la primera parte De nuestra simulación Si yo obviamente copio este palpador a la segunda leva Y a la tercera leva Tengo que hacer el mismo proceso Entonces acá ahora la idea es que este brazo Que tengo acá Este llega aquí Justo a la cima del palpador Lo que hace es que se acerca Lo coloca acá Entonces ¿Qué es lo que es importante de esto? Saber los grados que se están generando Aquí hay 27 grados O sea 27 grados significa esto Si aquí Yo lanzo una línea Donde tengo el puntero En obviamente horizontal Versus esta línea Ahí hay 27 grados Entonces ahora Tenemos que generar Una segunda solución de contacto Entre la guía Y el palpador Y ahí está la segunda Entonces Vamos a ver qué pasa ahora Lo voy a mover manualmente Yo me voy a acercar acá Con el propósito De Tocar ahí El palpador Probemos qué pasa Ahí se fijan Que funciona Entonces Prácticamente este video Bastante corto Pero Era Era necesario mostrar Cómo se hace Ahora acá Uno podría colocar una Una figura Una figura aquí Algo más lúdico O podría Sencillamente Como lo tengo Dejar en la geometría No es más que eso Acá voy a crear otro elemento En un último video Y con eso estaría Después Le podría colocar Tornillos Pernos Para Contextualizar En un proceso Más mecánico Bueno Eso sería Gracias por su Atención Gracias por ver el video Y con eso Gracias. 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 Gracias.